¿Cuáles son las listas electorales? Vamos a llevarlo a la que es otra de las listas que tiene muchas posibilidades de tener muchos cambios electorales de esta manera es sobre todo de decir al aire, pero me parece que son las 4 listas con mayores posibilidades electorales, vamos a nombrar a todas es imposible invitarlas a todas porque son como 15, no tenemos 15 atrieles, no tenemos 15. La pregunta, de esa pregunta le ponen 2 minutos luego los que tienen a la derecha repreguntan, tiene 30 segundos no es obligación repreguntar, si no tienen nada para repreguntar, no repreguntan y si quieren repreguntar, tienen 30 segundos para hacer una repregunta y un minuto para responder a la repregunta ¿ok? Eso lo pedimos nosotros